Atención queridos amigos, último momento, ha salido la encuesta final hace instantes, no más, esto es lo más reciente que tenemos de Atlas Intel, la más precisa de las encuestadoras y vamos a analizar los números, vamos a hacer la comparativa de estos últimos días porque tenemos, atención, datos muy interesantes, hay una pequeña remontada por parte de los demócratas, por parte de Kamala Harris, así que atentos amigos y a no perderse nada, por supuesto mañana vamos a estar desde las 19 hora Argentina en vivo aquí en Breakpoint, así que no se lo pueden perder todo el análisis, toda la cobertura, el minuto a minuto, el segundo a segundo y el voto a voto estaremos cubriendo aquí en el canal, así que los invito a que se preparen para mañana y nos sigan en la cobertura especial que estaremos haciendo. Vamos a ver estos últimos datos, esta última encuesta, acá tenemos el mapa, pero lo último que salió ha sido esto, aquí lo tenemos, la proyección del voto popular, arranquemos por ahí, quizás si se quiere lo menos importante, lo menos relevante porque bien sabemos que no es necesario ganar el voto popular para ganar la presidencia, así lo hizo por ejemplo Donald Trump en el 2016, Hillary le ganó el voto popular pero Trump ganó en lo importante que es el colegio electoral, 49-2 a 48-1, lo que había dado en el video anterior era un 50, aquí tenemos por ejemplo, que ahora sí pasamos a lo importante, el mapa que había dado el video anterior, esto era del 31 de octubre y aquí tenemos también los estados claves de cara al 31 de octubre que teníamos y ahora vamos a ver cómo fue mutando esto, acá tenemos por ejemplo lo que dio el 2 de noviembre, atención con una mejora de Donald Trump, fíjense ganando en absolutamente todos, teniendo por ejemplo 6 puntos y medio de ventaja en Arizona, 5 puntos y medio en Nevada, lo cual es muy bueno, es muy positivo, y aquí tenemos la última de las encuestas de los estados claves de los swing states y aquí tenemos esto, aquí tenemos lo siguiente, Arizona, Arizona gana Trump por 5 puntos, Georgia gana Trump por 1,6 puntos, Michigan gana Trump por 1,5, en Minnesota, en Minnesota tenemos aquí este 2 de ventaja, Minnesota que se agrega, se agrega, fíjense que ahora tenemos no 7 sino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados que están en disputa, esto es lo llamativo y esto es lo interesante, pasamos a tener 7 swing states, que era la encuesta anterior, a tener 9 ahora, porque se agregan, se agregan Minnesota y se agrega Virginia a esta lista que ya tenemos con Trump ganando en todos, y se mantiene Trump ganando en todos, pero se agrega Virginia y Minnesota a esta cuenta que hace Atlas Intel, continuamos, Arizona 5, 1 arriba Trump, Georgia 1,6 arriba Trump, Michigan 1,5 arriba Donald Trump, estoy viendo las variaciones, Michigan estaba 1,5, Arizona estaba 6,5, baja un poquito, Georgia estaba 2,5, baja 1,6, se acerca un poco y empieza a quedar todo mucho más parejo y todo mucho más cercano, bueno tenemos Minnesota 2 arriba Kamala, Nevada 3,1 arriba Trump, la última medición ha viado como vemos aquí 5,5 de distancia, así que a estar atentos también a todo esto, Carolina al Norte 2,1 de distancia Trump, uno de distancia en Pensilvania, uno de distancia en Pensilvania, que es, aquí vemos lo que había dado 1,8 en la anterior, tengo aquí el machete al lado de lo que había dado en la anterior medición de hace dos días, Virginia 5,4 de distancia y Wisconsin muy, pero muy, pero muy, pero muy parejo, había dado 1,0, ahora da 1, ahora da 0,9, por lo cual también muy, pero muy parejo, aquí tenemos el mapa, cómo quedaría el mapa hoy por hoy, con 252 para los republicanos y 226 para los demócratas, Trump estaría más cerca del triunfo, pero todavía le faltarían varios de estos estados claves, que los tenemos aquí en este beige, que es lo que nos marca que todavía no está decidido, que está muy parejo y que es un estado en disputa, tenemos 60 en disputa, por lo cual la elección está muy pareja, que el último dato que habíamos analizado del 31, ya teníamos casi que un asegurado de Trump, porque tenía casi todo en rojo y ya con el rosita, que es los estados que gana, pero por poco tenía la elección ganada en cuanto a esta predicción, ahora tenemos muchos más en disputa, fíjense, teníamos 25 que no estaba claro y ahora tenemos 60 que no está claro, lo cual hace a la elección, lo cual define la elección esos 60 sin lugar a dudas, tendremos mañana una elección muy pareja, una elección que también hay que ver si tiene alguna irregularidad de cada día de mañana, muchos denunciando que cualquiera puede ir a votar, he visto gente que ha ido de otros países y ha podido votar sin que le hayan pedido nada, sin que le hayan puesto ningún pero, hay mucho ruido en cuanto a eso y mañana vamos a estar analizándolo también en el vivo que estaremos haciendo desde las 7 de la tarde, así que mucha atención a esto y estaremos cubriendo el minuto a minuto y el segundo segundo porque esto va a dar para largo seguramente, tendremos una noche muy larga mañana martes y vamos a estar con la cobertura hasta el último segundo, hasta que se sepa quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos, si es Donald Trump o si es Kamala Harris, hay un acercamiento por parte de Kamala en cuanto a las encuestas, en cuanto a los números, hay un achicamiento de márgenes de distancia, pero por ahora los números le siguen dando a Donald Trump, le siguen dando a Donald Trump pero con un margen que llama a la guardia alta, al estar muy atentos a todo lo que pueda suceder y con una elección que está realmente para cualquiera, esperemos que los Estados Unidos no caigan nuevamente en esta trampa, que no caigan, porque la agenda de Kamala Harris es muchísimo más radicalizada que la del decrépito de Joe Biden, estamos en un momento clave para el mundo, tener un personaje como Kamala Harris al mando de los Estados Unidos realmente podría hacer mucho daño al mundo libre, mucho daño a Occidente, vemos lo que ha pasado con una figura tan débil como la de Biden en la Casa Blanca estos últimos cuatro años, todas las guerras, todos los conflictos que se han desatado, la figura de Trump no solo es vital para los Estados Unidos, para que los Estados Unidos se levanten nuevamente sino que también es vital para el mundo libre, para un mundo más pacífico, para un mundo sin guerras es muy curioso que aquellos que lo llamaron Hitler, que aquellos que lo llamaron todo este tiempo como quien iba a terminar en una tercera guerra mundial haya sido el tipo que el único presidente en décadas que no inició ninguna guerra, el único presidente de los Estados Unidos que no inició ninguna guerra y que no ha permitido tampoco que se desaten muchos más conflictos en el mundo, pacificando un montón de lugares, sobre todo en el conflicto de Medio Oriente y vimos lo que sucedió con los demócratas al mando, bueno a ellos les encanta armar guerras por todo el mundo para después terminar haciendo negociados medio extraños, tirando guita a mansalva bueno, ustedes saben de lo que les hablo, no puedo extenderme demasiado más porque también aquí la plataforma YouTube tampoco le gusta y le divierte demasiado que toquemos esos temas pero esperemos por bien del mundo libre que Trump gane las elecciones de mañana que como les repito y los invito a suscribirse y si los que están suscritos ya los invito a activar la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada para que les lleguen todas las notificaciones y que estén bien atentos a lo que tendremos que mañana será muy pero muy interesante, amigos nos vemos mañana 19 horas Argentina esta elección está muy pareja y vamos a tener que estar atentos desde el minuto cero hasta el minuto final, hasta que no pite el árbitro al final, no, no podemos confiarnos esto es voto a voto, muchas gracias y nos vemos mañana en la transmisión con la cobertura de todo lo que suceda